El programa Rutas Competitivas busca potencializar la economía en 18 departamentos en los que se gestiona un cambio económico y se definen las acciones prioritarias para el fortalecimiento de 36 clústeres. Necesitamos que las regiones tengan las capacidades y hayan definido su norte, hagan una escogencia muy clara hacia de dónde quieren ir, renuncien a otras cosas y tengan las capacidades para llegar allá. En el Tolima ya se desarrolló una primera y ejemplar experiencia para el país. Pasamos en un negocio de sacar volúmenes, sacos de café a valor de café, tazas de café. Tenemos productores que han pasado a vender libra de café verde sin tostar ni moler a 10 o 15 dólares y vendiendo directamente en tiendas en Oregon, en Portland o en Nueva York porque conocen exactamente qué es lo que le gusta a su consumidor. Ya no es bultos de café, son tazas de café. En el Cauca la idea es generar más ganancias y oportunidades de negocio para los productores de FIQ. Actualmente a partir del FIQ se producen básicamente sacos para la distribución de café, tanto nacional como internacionalmente. La idea es poder hacer una migración de segmento hacia los productos hechos a mano con mayor oportunidad de comercialización internacional. Expertos como el austriaco Berman Pamminger, a cargo de la Agencia Regional de Innovación en su país, tienen clara la importancia de gestionar proyectos de innovación en las empresas que hacen parte de un clúster. Este conocimiento ya está ayudando a los empresarios colombianos. Lo que se espera de todo este proceso es un proceso de generación de cambio, de que las empresas pasen de un esquema de proteccionismo por el Estado a un esquema de generación de valor. O sea que las empresas definitivamente empiecen a pensar que pueden lograr cosas diferenciales y que compitan de esta manera y no que compitan con temas proteccionistas. Hoy los equipos locales que ejecutan las rutas competitivas en 12 regiones del país están aprendiendo a identificar segmentos de negocio de alta rentabilidad con ambición, visión e innovación. Es muy importante porque se trata de una transferencia metodológica que va a permitir a las regiones generar unos mayores desarrollos en sus segmentos estratégicos identificados. En la segunda fase de rutas competitivas, Impulsa llegará a 18 departamentos para activar empresas con altos niveles de innovación que compitan con éxito en mercados abiertos en Colombia y el mundo. Creo firmemente que estos procesos de herramientas para conocer y entender mejor los negocios en cinco años se va a multiplicar para poder ayudar a los empresarios a que sean más competitivos. Es una mejor manera de hacer las cosas de cara a un desarrollo posible.